Hola Cinefanáticos sean todos bienvenidos a un nuevo resumen para Munt y este canal no nos la estamos llevando muy bien estos días bloquearon el video del primer capítulo así que el hecho de que veas este video amerita un like y que te suscribas de una vez porque hay muy buena suerte que lo estés viendo, hoy te presento el resumen con spoilers del capítulo 2 de la serie de Halo, en el capítulo anterior el Covenant destruyó toda la aldea de una joven llamada Kwan, el jefe maestro encontró un dispositivo del Covenant que le trajo recuerdos de su infancia y también sentimientos, la doctora Halsey es obligada a terminar con su proyecto cortana, como les dije el jefe maestro tiene sentimientos por eso es que cuando le ordenan matar a la joven el prefiere rebelarse contra la UNSC y salvarle la vida. Si quieres ganarte un Funko Pop de tu preferencia solamente suscríbete y síguenos en instagram te voy a dejar el link en el primer comentario para que puedas participar en el sorteo, este episodio empieza en el planeta rich donde un joven jefe maestro es decir John pero hace algunos años se despierta y sale de su celda armado escabullendose por la base, luego se encuentra con Soren quien planea escapar de la base, al principio los dos John y Soren se iban a fugar juntos pero el jefe maestro decidió no ir con el y obligarlo a que tampoco se fuera mientras amablemente le apuntaba con un arma, Soren trata de convencerlo de escapar incluso le dice mira me volaron el brazo quien sabe que más nos espera en este lugar y si quieres eliminarme hazlo si alguien tiene que hacerlo que bueno que seas tu todo es mejor que estar aquí atrapado, John lo piensa y decide dejar escapar a Soren pero el jefe maestro se quedara y luego bueno ya saben que es lo que pasa eso ya es historia, volvemos al presente, Juan y John van en la nave con su color característico en vuelo, hay una larga conversación en la que hay estas conclusiones, primero irán a averiguar de que se trata el dispositivo y segundo John le dijo a Juan que nunca permitiría que una niña fuera ejecutada como se lo ordenaron y por eso la salvó, en rich la doctora helsey nos comenta que el equipo silver buscará al jefe maestro por todo el espacio y que lo traerán de vuelta vivo, por lo menos esa es la orden y habla también del dispositivo que es capaz de crear grandes campos de energía y que es un dispositivo muy valioso ya que el pacto envió a varios militares por él, a varios élites por él, todo eso se lo comenta a un alto mando del ejército del que no conocemos su nombre capaz es Johnson, un Johnson blanco y viejo pero como digo no es confirmado, los Spartans del equipo silver dicen que el jefe maestro volverá por ellos que él no simplemente se va a escapar y ya pero que igual las órdenes son ir a buscarlo y traerlo de nuevo a rich, mientras tanto en el espacio nuestro equipo se encuentra con una lluvia de meteoritos, el pelican tiene una función de evitarlos así que no les pasa nada, a propósito la inversión de cada episodio para esta serie es de 10 millones de dólares por episodio, ya me dirán en los comentarios si se nota ese dinero o no. Los meteoritos tienen como función ocultar una plataforma, el jefe maestro entra a una especie de fábrica y apenas lo ven lo reconocen como un enemigo tanto así que le escupen y todo, no creo que les caiga muy bien, le tapan el camino para que no pase pero no hay obstáculo para el jefe maestro, luego el líder de todos ellos es Soren, ¿recuerdan quien se escapó de la base hace varios años? él, reconoce al jefe maestro y les pide que se calmen, el lugar donde se encuentran se llama los escombros, allí nos enteramos que Vinscher a quien vimos en la televisión en la resistencia del primer capítulo está ofreciendo una recompensa a quien elimine a Kwan, es decir, ahora la quieren muerta la UNSC y los traidores de la resistencia, que genial, los escombros es una mini ciudad sin policía, sin leyes pero que han aprendido a vivir en comunidad todos y como ya ven ha sido construida a punta de escombros, el equipo se sube a un tren supremamente rápido que luego se vuelve un teleférico dándonos más vistas de los escombros, esos cables unen varios asteroides dentro de los cuales se han construido casas, Soren tiene un hijo algo que le sorprende a John ya les voy a decir porque, y la esposa yo creo que también le sorprende un poco a John, en el comando del Covenant en Hike Charity el élite que sobrevivió de madrigal le dice a la bendecida que cuando el jefe maestro tocó el dispositivo se vio un anillo de poder salir de él, todos se ponen muy contentos porque creen que son los halos, la bendecida dice que irá tras el jefe maestro pero la junta del sumo concilio del Covenant no quiere dejarla salir de la base del pacto ya que creen que es una misión peligrosa, sin embargo ella logra convencerlos, quien también está en una junta son los mandos de la UNSC, hablan sobre el jefe maestro, Halsey dice que para controlarlo deben usar el sistema Cortana y Parangowski se enoja porque ella le había dicho que no siguiera desarrollándolo y se va a enojar aún más cuando la junta decide que es una buena idea ya que primero Cortana es la siguiente línea de la evolución humana, o sea reúnen la inteligencia de la galaxia los espartanos ya no solamente serán buenos físicamente sino que serán mucho más inteligentes, además que instalando ese sistema en sus mentes los van a poder controlar, eso hace que Parangowski tenga que tragarse sus palabras y permitir que se desarrolle Cortana, el madrigal Vincere quien alguna vez fue parte de la resistencia pero la traiciono está eliminando a los rebeldes aprovechando de que su líder pues ya no está vivo, Vincere quiere llegar a un acuerdo con la UNSC traicionando los principios de los rebeldes de los cuales pertenecía Juan. Soren le pregunta al jefe maestro que lo hizo huir de la UNSC cuando hace años que tuvo la oportunidad no quiso hacerlo, el no responde, en cambio dice que le sorprende que Soren haya tenido hijos si hace años los dejaron estériles, infidelidad no lo sé, en fin, Soren le pone un sello a nuestro jefe maestro, lo que significa que ahora él es un amigo para el niño, Jon le agradece la forma más fría del mundo pero le agradece y Soren se burla de eso, en una fragata ligera las Star Wars va el equipo Silver de los Spartans en búsqueda de su jefe maestro, lograron localizar la ubicación de la nave en la que iba Jon, mientras tanto en Reach la hija de Case le reclama al admirante Parangosky que no le hayan autorizado a ella recibir el equipo cuando llegó, hablando del dispositivo Jon se lo muestra a Soren diciendo que le dio energía a la nave y fue capaz de repararla con solo tocar el dispositivo, Soren la toca pero no pasa absolutamente nada, deciden ir donde un tipo que fue secuestrado por el pacto y logró escapar pero que en medio de su secuestro conoció información importante del pacto, capaz sepa de que se trata el dispositivo, antes de llegar donde el tipo, Soren hace una broma pero el jefe maestro parece que aún no desarrolla el sentido del humor y no entiende el chiste, llegan a un manicomio donde están encerradas varias personas que obviamente no está muy bien de la cabeza, llegan a la celda de Red que tampoco es que esté muy bien de la cabeza pero puede llegar a hacernos útil, le muestran el dispositivo, el dice que el Covenant siempre busca estos dispositivos, creen que son divinos, el dice que mientras estuvo preso lo hicieron tocar uno de estos dispositivos para saber si los podía hacer funcionar, el lo toca de nuevo y sigue sin hacerlo funcionar, el dice que solo los bendecidos pueden hacerlos funcionar y que esos dispositivos pueden hacer que el Covenant destruya a los humanos y quiere destruir el dispositivo pero el jefe maestro lo toma y lo activa porque el es un bendecido, eso ya está claro, eso libera energía y todos se asustan, el tiene una nueva visión pero es interrumpido por Soren, el tipo se asusta de que el si haya sido capaz de activarlo y que el dispositivo haya mostrado a los anillos, él explica que los anillos son los que traerán la destrucción a todo el universo y que el jefe maestro puede evitarlo volviendo mierda al dispositivo y destruyéndose a él mismo para que el Covenant no tenga como activarlo, si jugaste Halo entonces conoces la historia del Flood y los Forerunnels, ya sabes porque el tema de los anillos y porque destruirían todo, pero si no tienes dos opciones, la primera seguir viendo la serie ya que lo revelarán tarde o temprano o la segunda irte a la caja de los comentarios porque estoy seguro que uno de mis cinefanáticos ya explicó porque los anillos pueden destruir el universo, John le encomienda a Soren cuidar de Juan y que ella se quede en los escombros mientras él se va a descubrir más del dispositivo, Juan se siente mal porque el jefe maestro la deja ahí, bueno, él se sube a la nave y va con rumbo al espacio, ya en la nave, John activa el GPS de la nave para que la UNSC pueda ubicarlo, el equipo Silver, su equipo, lo encuentra y lo llevan esposado a la base y vean que vehículo me acabo de encontrar, me pareció que fue una muy buena replica del vehículo, en fin, soldados toman el dispositivo que es entregado a Halsey quien lo lleva a su laboratorio, luego ella visita al jefe maestro para primero regañarlo por lo que hizo ya que es un soldado ejemplar pero fue imprudente y segundo escucharlo, el dijo que veía cosas cuando tocaba el dispositivo, Halsey dice que no le preste atención a las visiones, John le relata que él siente cosas y él nunca había sentido nada, tiene sentimientos como cuando se sintió agradecido de que el niño lo llamara amigo y se toma las manos con Halsey quien ve en eso, una oportunidad de activar a Cortana, Juan está viendo a Vincher, antiguo enemigo de su padre, quien se está aprovechando de esa ausencia, parece que de pronto se vengará de él. Hasta aquí el capítulo de hoy, recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios porque como digo están durando solamente 3 o 4 horas publicados antes de que Paramount los baje, ojalá este no sea así. Mi nombre es Alejandro Solanzi y nos vemos a la próxima.